Es aproximadamente el año 600 antes de Cristo, y las familias que salieron de Jerusalén sufren pérdidas y adversidades en su viaje hacia la tierra prometida. Dios les encarga una complicada labor, construir un barco que prueba la fe de la familia. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Yo haré que vuestros alimentos os sean sabrosos, para que no tengáis que coserlos. También seré vuestra luz en el desierto, Y prepararé el camino delante de vosotros, Si es que guardáis mis mandamientos. Por lo tanto, al grado que guardéis mis mandamientos, Seréis conducidos hacia la tierra prometida, Y sabréis que yo soy el que os conduce. La Iglesia de Jesucristo 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 Tan hermosa Y rica Es una tierra abundante Nefi Levántate Vete a la montaña La Iglesia de Jesucristo ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Construirás un barco Según la manera que yo te mostraré, Para que yo lleve a tu pueblo A través de estas aguas ¿A dónde debo ir Para encontrar el mineral para fundir? A fin de que yo haga las herramientas Para construir el barco Según el modo que tú me has mostrado La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Nefi! ¿Qué estás haciendo? Hago herramientas Para El Señor me lo ha mandado en una visión Y me ha mostrado cómo construir un barco Para llevar nuestro pueblo a través de las aguas ¡Nefi! ¡Es una locura! Trabajando juntos podemos ser instrumentos No tendrás nuestra ayuda Aquí hemos encontrado una tierra prometida Aquí nos quedaremos Sabemos que no puedes construir un barco Tú te pareces a nuestro padre Que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su corazón Nos ha sacado de la tierra de Jerusalén Y hemos andado errantes por el desierto muchos años Y nuestras mujeres Han trabajado Y han dado a luz hijos en el desierto Y han padecido todo menos la muerte Habría sido mejor Que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén Que haber pasado por estas aflicciones Habíamos padecido en el desierto muchos años Y en ese tiempo hubiéramos podido disfrutar de las posesiones Y de la tierra de nuestra herencia Y hubiéramos sido dichosos El pueblo de Jerusalén Iba a ser destruido El pueblo que estaba en la tierra de Jerusalén Era un pueblo justo Guardaba los estatutos y juicios del Señor Y todos sus mandamientos según la ley de Moisés ¿Veis vosotros que nuestros padres habrían sido conducidos fuera de las manos de los egipcios Si el Señor no hubiese mandado a Moisés que los librara de la esclavitud? No tiene nada que ver con esto Y vosotros sabéis que Moisés recibió del Señor el mandamiento de hacer esa gran obra Y que por su palabra se dividieron las aguas del Mar Rojo Y cruzaron por tierra seca No eres Moisés Y este no es el Mar Rojo Sois prontos en cometer iniquidad Pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios Habéis visto a un ángel Y él os habló Habéis oído su voz Y os ha hablado con una voz apacible y delicada Pero habíais dejado de sentir De modo que no pudisteis sentir sus palabras ¿Cómo podéis ser tan duros de corazón? Mi alma se parte de angustia por causa de vosotros Y mi corazón está adolorido Porque temo que seréis desechados para siempre Estoy lleno del Espíritu de Dios A tal extremo que mi cuerpo no tiene fuerzas En el nombre del Dios Todopoderoso Os mando que no me toquéis Porque estoy lleno del poder de Dios Aún hasta consumirme la carne Y cualquiera que ponga sus manos sobre mí Se marchitará como una caña seca Y será como nada ante el poder de Dios Porque Dios lo herirá No murmuréis más contra vuestro padre Y tampoco me neguéis su trabajo Pues Dios me ha mandado Que construya un barco Si el Señor me hubiese mandado hacer todas las cosas Podría hacerlas Si el Señor tiene tan grande poder Y ha hecho tantos milagros Entonces, ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? ¡Murda! 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 Nefi, extiende de nuevo tu mano hacia tus hermanos, y los sacudiré para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Sabemos que el Señor está contigo. Soy vuestro hermano, vuestro hermano menor. Por tanto, adorad al Señor vuestro Dios, y honrad a vuestro padre y madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nefi! Está bien. ¡Gracias! Señor, guíanos a la tierra prometida. ¡Gracias! ¡Gracias!